¿Qué es el camino del trayecto político de este país? ¿Dónde ves ahorita sonar la locomotora para este año que va a ser álgido? Bueno, viene un ruido de atrás muy muy fuerte que es el revocatorio, que es el INE, que es la pelea esta de si conseguiremos finalmente acabar con el INE o no, se admiten apuestas. Ver el elemento no de corrupción en el sentido de robar y llevárselo, sino de corromperse como cuando la carne humana ya no tiene flujo, ya no tiene oxígeno de nuestra clase política. Y veo finalmente quién y cómo y de qué manera se van a poder dar las componentes numéricas con independencia de las elecciones como para una, o abandonar el programa y revento del presidente y los cambios constitucionales que quiera hacer porque sencillamente no va a poder. Y dos, ¿cuándo el pueblo mexicano va a empezar a presentar la factura a su clase política? Claro, porque al final del día todos estos son empleados nuestros, o sea, yo voto, pago aquí mis impuestos y como te pasa a ti, y estos cobran todos de nosotros. Y es el momento de preguntarles a todos, a los morenos, a todos, oiga, ¿usted qué está haciendo con el país? Entonces, a mí me parece que viene una enorme decantación política, que es más, va a matizar mucho la verdadera dimensión de cuánto fuelle le queda a la presidencia. Yo sumaría eso, que estoy de acuerdo contigo, Antonio, sumaría el hecho de que estamos en un punto de no retorno en cuanto a la oposición en México. En este próximo junio veremos si la oposición, entiéndase PRI, PAN, PRD, no marco, bueno, en Movimiento Ciudadano, por supuesto, están en posibilidad de reinventarse, de como Lázaro levantarse y caminar, o se van a quedar postrados como están hasta el día de hoy, sometidos por, o secuestrados por, todos sus pecados del pasado, que están en el escritorio presidencial, o de alguna dependencia dependiente del presidente, para decirle, por ejemplo, a un alito, a un presidente del PRI nacional, que, pues, por favor, ya sal a decir que quieres ser presidente, y di que ya te moviste del centro al centro izquierda, para poder justificar lo que viene. ¿Qué va a pasar con Marquito Cortés? ¿Podrán los panistas de gran residumbre y renombre, reinstalar un auténtico didálogo en el PAN? ¿O Marquito va a seguir siendo el niño resignado, que por teléfono está diciendo siempre, ya perdimos la elección, antes de haber siquiera tocado la primera pieza, se sientan y no bailan? ¿Y qué decimos del PRD ni gastemos saliva con el PRD? La única opción que hoy nos queda, y que va a quedar ahorita, y vamos a ver qué pasa en el primer semestre, porque esto no se acaba hasta que se acaba, es qué pasa con Movimiento Ciudadano. Claro, y... Porque esta forma en cómo Dante Delgado retomó completamente el bártulo de mando, el bastón de mando de EMCE, por encima de Enrique Alfaro y de Samuel García, pues va a dar mucho también de qué hablar, que es la parte inicial política. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que lo hace con unos activos, que no son muchos, pero son muy importantes, quiero decir, las políticas llevadas por Movimiento Ciudadano, por Dante, la mayor parte del tiempo, pero también por Alfaro y por otros, han dado un resultado muy importante, que es, lo mires como lo mires y le hagas como le hagas, dos de los estados más importantes de la república son naranja. Y además, tienen otro componente, que es la nueva generación política, la nueva política, como decía la campaña del gobernador de Nuevo León. En ese momento, naturalmente, yo no creo que el país pueda seguir aguantando más, ahora iremos a Morena, pero pueda seguir aguantando más, estos niveles de indecencia política de la oposición. Porque si bien una parte fundamental del ejercicio político es facilitar la gobernabilidad, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es la destrucción de la capacidad de influir, controlar o alterar las decisiones del gobierno. Entonces, está planteada la relación como una dependencia, no como una complementariedad. Así es. Y segundo, afortunadamente, el miedo de los seres humanos, y todos lo podemos sentir y lo sentimos, tiene el mismo efecto que las armas. Las armas, cualquier arma, pierde su eficacia al 50% después de probarlas. Cuanto más valen, es cuando es una amenaza fantasma. Que nadie sabe de verdad cuál es el daño que puede producir. Entonces, ni siquiera con el panorama de tener que ampliar Almoloya o hacer unas nuevas cárceles de alta seguridad, naturalmente con concesionarios ya que sean más de confianza que los que hicieron las cárceles durante la época de Calderón y de Peña Nieto, ni siquiera metiendo a la mitad de San Lázaro en la cárcel, sería suficiente, suponiendo que hubiera razones para eso, para quitarle e inhibir el voto y la actuación política. Yo, francamente, creo que donde va a estar el punto de ruptura es en la explosión de Morena. No creo que sea posible pensar que vamos a tener la estabilidad política en el año 2022, que es realmente el año que define el SESENI. Sí, claro. Manteniendo, por ejemplo, que los candidatos van a ser elegidos por encuestas. Claro. Hay políticos como Monreal, que son políticos importantes, políticos experimentados, no se les puede menospreciar, creo decir. Te puede gustar o no, le puedes votar o no, pero son políticos de un currículum y de una capacidad probada. Y la batalla es frontal contra el sistema de elección de Morena, que ya está bendecido y aprobado y santificado en la mañanera. Luego, el sistema de elección interna del partido en el gobierno o de los que componen los partidos del gobierno, van a estallar. Segundo, una cosa es ser gobernador de los viejos tiempos. Avión, presupuesto, capacidad de movimiento, ser el más guapo de tu estado, por lo menos durante seis años. ¿Y otra cosa es ser gobernador ahora? Ni un peso, ni un centavo. Un mendigo, es un mendigo. No puedes hacer nada, salvo... Pasamos de los gobernadores mendigos a los gobernadores mendigos. Un mendigo, no. Si no, salvo preparar la siguiente visita presidencial, ¿no? Claro. O sea, a ver... Bueno, y un discurso para alejar al señor presidente, festejando que esté y pise la tierra sagrada del estado en turno. Cuando alguien quiera saber cuál es la maravilla que le espera siendo gobernador en la 4T, pues que mire a Veracruz, ¿no? Claro. A ver, Antonio, tenemos en las elecciones de este junio seis estados, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y yo creo que esos seis estados, para mí, hay cuatro que merecen ponerle la lupa. Por supuesto, hay dos estados que son emblemáticos por diferentes razones, como son Estado de México y Oaxaca, donde están Alfredo del Mazo y donde están... Alejandro Murat. Alejandro Murat, quienes oficialmente son PRIistas. Pero el comportamiento que han demostrado en estos primeros tres años de la Cuarta Transformación es ser grandes aliados de la Cuarta Transformación. No olvidemos que en el caso de Alejandro Murat, pues Oaxaca es el estado favorito del presidente para ir a visitarlo más de 25 veces en los tres años. Es el estado más visitado por mucho. Y hay mucha empatía y mucha química, ¿no? Entre Alejandro Murat y el presidente. Igual pasa con Alfredo del Mazo. Y son estados en los que veremos, de acuerdo a lo que postule el PRI, si realmente le van a dejar dar el paso a Morena o no. Porque no olvidemos que también ambos personajes están en la lista de poder transitar a una supuesta alianza o a una transición completa, poder ser planes B o C o D en la candidatura de Morena para el 2024. Dicho eso, además de esos dos estados, tenemos dos estados más, Tamaulipas e Hidalgo. Y empiezo por Hidalgo. El Hidalgo de Carolina Villano. Hombre, no olvidemos, personaje acuñado, formado, moldeado por Miguel Ángel Luzoro Chong en los tiempos en que era gobernador. Es decir, con Carolina Villano como candidata del PRI, pues se va a tomar la plaza como un cuadrilátero abierto entre ese viejo PRI, Peñista, Osorio Chonguista. Eso sí. Y Morena. A ver qué pasa ahí. Y la más sintomática de todas, incluso para efectos geopolíticos, es Tamaulipas. Donde si bien es cierto que los acosos justificados contra el gobernador Cabeza de Vaca por parte de la 4T lo pusieron contra la pared forzándolo a entregar el Estado en la última elección las diputaciones locales a Morena, pues ahora estamos en un predicamento porque este asesinato que se dio por medio puso en entredicho a los cuatro principales precandidatos de Morena al gobierno de Tamaulipas. Y vamos a ver si realmente Morena puede tomar, puede consumar la transición de controlar primero el Congreso y luego hacer un gobernador o si ya se acabó la posibilidad de que sea el gobernador morenista y el panismo pueda reinstalarse otra vez. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, para empezar, yo creo que los perfiles en términos globales de la situación se van aclarando. ¿En qué sentido? Tal vez no sea tan malo ni tan inusual en el siglo XXI, en este año 20-22, después de todo lo que hemos visto, apostarle al partido único. porque se pueden entender o se pueden fusionar. Claro. Si hay tanto entendimiento de forma y de fondo y de origen. A ver, que levante la mano un morenista que no haya sido piísta. Que levante la mano uno que tiene poder hoy y que no lo aprendió en los horrorosos tiempos de la corrupción y la degeneración moral. No se puede negar el derecho a la gente a cambiar y a ser perdonada. Es claro. Eso lo hace el presidente. Entonces, a ver, si como oposición no sirves. ¿Por qué no sirves? Porque la oposición está para, con su actuación, con su capacidad inventiva, con su capacidad de control de la acción del gobierno, intervenir en las condiciones en las que vivimos con los ciudadanos. Pero además, cuando llega el momento de hacer una oferta, podrías perfectamente con tu candidato hacer un intercambio y poner al candidato de Morena en tu lista y el tuyo en la lista de Morena, pues entonces, ¿por qué perdemos más tiempo? Claro. O sea, yo no digo que no votemos porque votar es muy importante y es la esencia de la democracia, pero tampoco perdamos muchos recursos, ¿no? Es decir, no, aquí la gran pregunta es, ¿le alcanza el fuelle presidencial a Morena pese a todo lo que es Morena? Así es. Y los problemas de Morena y las ambiciones de Morena para seguir conformando lo que a fin de cuentas es un programa nacional que no hacen ellos, que solo ejecutan, ojo, sin tocar ni una coma, según los deseos presidenciales o no. y la contraparte, ¿qué es? Primero, sobrevivirá o no el famoso bloque opositor que está fracturadillo por ahí y si este bloque opositor podrá tener la suficiente fortaleza política para poder desafiar el 24 y creo que esta elección no intermedia sino post-intermedia después de todo lo que pasó con el morenazo del 2021 si el 2022 se ratifica ya no va a haber forma de que todas las arcas nacionales estatales estarán dedicadas en el 24 a fortalecer al candidato que salga de Morena sea quien sea. O bien asistiremos a la crisis total de Morena. Quiero decir muchas veces en cuanto el botín se hace más grande aparecen más piratas. Por supuesto porque o alguien se quiere llevar más parte de la tajada de la que le tocaría en condiciones normales. Yo durante toda mi vida como posición intelectual he procurado mantener mi capacidad de sorpresa intacta pero si bien yo no puedo hacer que me pase lo que me pase sí que he dedicado gran tiempo de mi vida a tratar de controlar cómo reacciona frente a lo que me pasa. En ese sentido y sin meter la pandemia por hablar de un detalle así que cambió el mundo completamente y la vida de todos nosotros desde el punto de vista político estoy absolutamente abierto a cualquier solución incluida una solución forzada mira son escenarios que se escapan de la normalidad constitucional para empezar a hablar entre otras cosas porque cuando desde el poder con lo que sueñas es con cambiar continuamente la constitución tampoco la puedes usar solamente para aquello que te conviene o sea segundo nos hemos quedado sin opciones políticas y llegó el momento de reconocerlo a ver Andrés Manuel López Obrador ha sido y pasará a la historia como el gobernante mexicano con mayor apoyo popular de la historia sin duda 32 millones tenía toda la posibilidad de haber hecho todos los cambios y haberlos hecho bien de manera integradora según yo 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 no yo no lo hubiera hecho como él lo ha hecho naturalmente nada nos pero lo que sí tengo claro es que tanta confrontación y tanta descalificación al final produce un efecto social colectivo pero si a eso le unes que por un exceso de personalidad y una falta de personalidad en los demás te consumes todas las reservas políticas del país que te quedan claro qué quiere decir eso del bloque opositor a ver explíqueme ahora después de la broma de las declaraciones del presidente del PRI después de la tragedia de los panistas con su propio presidente me quiere usted explicar eso del bloque opositor qué es cómo se viste cómo se come cómo y a ver y qué oferta le va a hacer al pueblo de México aquí o sea con quiénes claro o sea o ya realmente usamos esa posibilidad simplemente para en la austeridad republicana ahorrarnos el gasto de las elecciones y lo hacemos como consulta popular más lo podríamos hacer hasta por Twitter ¿no? claro es decir ¿quién tiene ambición de poder? ¿crees tú Antonio que antes de junio con la elección vaya a destarse la última batalla contra el INE? sí 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 yo creo que el presidente es un hombre de fuertes convicciones y su convicción es acabar con eso y lo intentará hasta el último minuto claro sin piedad claro máxime además cuando unida a la afrenta de la existencia de nido de maldad antihistórica antimorena pues se tiene un presidente que la verdad es que la única vez que lo placearon y trataron de crucificarlo salió victorioso claro es decir hay dos términos que no le gustan a nuestro presidente uno es sociedad otra es civil y otro son liderazgos fuera de la verdad y la ortodoxia morenista todo eso concurre en el doctor Córdoba y concurre en el INE sí lo que sí creo es que los mexicanos queremos al INE tenemos aprecio por el INE y creo que no está bien medida el costo social de lo que significa querer acabar con el INE no debemos de quitar la posibilidad de que en esta situación de la de la reciclada del virus en esta este contagio ómicron que ahora surge y resurge con una fuerza inmensa más de 30% diario de repunte o sea en el Reino Unido cada tres días se duplican los casos y esto va exponencial no es de la dinámica tan grande como es la dinámica que vivimos en el COVID inicial de fuerza pero sí de cantidad de personas y esto está poniendo de arte al mundo ¿cuánto podrá cambiar esto el destino de 2022? es que de nuevo la palabra resultados es una palabra que hay que incorporar a la lingüística y a la comunicación mexicana entonces ha llegado el momento de pedir resultados en todos los órdenes en la sanidad en la economía en la política en la oposición y desde ese punto de vista pues a mí me va a parecer muy difícil que la gente admita que teníamos muy buena intención al destruir el seguro popular pero que el Insabi nos sirve que teníamos muy buena intención al cambiar el cofepris pero que el cofepris nos sirve es que yo no dudo de las buenas intenciones del gobierno del gobierno del presidente yo no dudo de que él quiera lo mejor para nosotros pero ya tres años después creo tener derecho a decir ¿qué pasó? ¿dónde estamos? y en ese sentido va a ser muy difícil ¿se podría dar la circunstancia de que la elección de junio fuera morena contra morena? se podría dar porque también cabe el desgajamiento de las víctimas de la encuesta y que se extindan y que no solamente sea el tránsito migratorio de los partidos de la oposición a morena sino de algunos morenistas hacia otros partidos a los partidos de la oposición incluyendo partidos que hoy aparecen como aliados de morena exacto es decir claro entonces hay que estar absolutamente abiertos a que todo puede pasar básicamente porque créaselo la presidencia en México dura seis años y sufragio universal no reelección está escrito con sangre en nuestra historia y yo estoy seguro de que el presidente ni de ninguna manera en sueños o despierto ansía con que llegue el momento en que se vaya a la chingada no descuelgue los teléfonos lea libros y cambie su vida de verdad le creo pero eso no quiere decir nada más que eso es lo que él pero él nos deja un país de una complejidad enorme destruido el cuerpo político lo que está pasando con la unanimidad la falta de crítica la dificultad que tiene un diputado de morena de decirle a su presidente con todo respeto y con toda fidelidad y lealtad creo que habría que cambiar esta coma de la ley eléctrica es un símbolo terrible de qué tiempo estamos viviendo claro y eso nos lleva a unos costos y son costos políticos sociales económicos entonces naturalmente lo único que yo le pido al 2022 es balance comprensión salud y no perder la capacidad de entendimiento de que como venimos de una situación excepcional y lo excepcional consiste en la fuerza política del fenómeno López Obrador no nos asombremos de las cosas excepcionales que nos pasen en el momento de la salida de la fuerza política del fenómeno López Obrador a mí me llama mucho la atención Antonio el papel que también está jugando no quiero hablar aquí como oposición porque no es el plan pero la clase empresarial una clase empresarial que en privado cuestiona critica defenesta con todas razones en muchos casos pero en público frente al presidente se quedan callados son condescendientes sumisos y bueno si vemos unos partidos sumisos una clase empresarial sumisa hombre pues están abriendo toda la cancha para que en este país la crítica se apague y no solamente se apague sino la poca crítica que existe incluso si es una crítica que en su momento fue digamoslo así usada por el presidente cuando era candidato para poder a contracorriente sacar cosas como el caso de Aristegui el caso del proceso sea defenestada sea aplastada pareciera en serio que y eso me preocupa del 22 que este proceso autoritario vaya a ir increciendo y yo creo que el terreno más importante en el que se va a librar la batalla última del 22 va a ser el terreno de los energéticos y las consecuencias con el tratado el T-MEC ¿qué opinas de esta parte? pues es evidente que no solamente tenemos una crisis de representatividad y de oferta política sino que tenemos una crisis de identidad nacional que está basada en el hecho de la supremacía absoluta de una parte sobre la otra en otras ediciones del punto hemos hablado de la ilegalidad de la mitad del país no estar en la misma sintonía de lo que se quiere hacer te convierte no en ciudadano de segunda sino en ciudadano sospechoso desde ese punto de vista primero los empresarios que importan que somos nosotros o sea tú yo con mi changarrito de dos empleados los empresarios que importan no existimos para este régimen ya no te estoy hablando de los grandes mandantes que esos parece que los veo una vez al mes o de vez en cuando les echa de comer y tampoco se tampoco tampoco queda muy claro para aquí para comprar billetes de lotería por ejemplo para la rifa de la empresa que todavía no lo puedo vender por supuesto pero lo que te quiero decir es a ver que nadie se asuste lo mejor que se puede desear según yo para nuestro país en el 2022 este que empieza es una reconfiguración con descubrimiento del papel de la sociedad de unas ofertas políticas nuevas y unas personas nuevas no contra lo que hay por estar sino porque sencillamente los balances en muchos casos no son buenos son malos no se ha podido cumplir lo que queríamos claro y ahora tenemos que hacer que eso sea como pues una de dos o nos vamos al monte o nos volvemos a reorganizar como sociedad y ahí entran los empresarios ellos sabrán si se van pues ese es su problema pero si se quedan no se pueden quedar simplemente en la oposición de pasividad de ver que los golpes sean los menos posibles y que mañana no reciban una carta de la UIS o pasado una visita del SAT o pasado o pasado o pasado o pasado Antonio no quisiera cerrar esta plática sin dedicarle unos cinco minutos los finales a el contexto internacional estamos ante una situación de un gobierno norteamericano en completa reestructura desde la debilidad sobreendeudado un déficit que no se tenía hace muchos muchos años tenemos una China agresiva tratando también de recomponerse y entrando también en crisis inmobiliaria empleo etcétera y tenemos una Rusia hambrienta de entrar a ocupar espacios en Ucrania y en diferentes instancias y en un medio oriente que está latente pero ahí está también con las tentaciones de aprovechar la debilidad del gobierno norteamericano que ha dejado esos espacios como ocurrió con la gran derrota por lo menos óptica de Afganistán ¿qué podrías ver en el escenario tú que estás tienes esta visión más internacional de lo que puede pasar? ¿tendremos un 2022 inestable globalmente? Seguro que sí seguro que sí sobre todo porque además en la lista hay que añadir también la crisis final de Europa o sea Alemania sin Merkel tiene sobre todo un costo que se llama el fin de la hegemonía alemana sobre Europa y eso significa un grave elemento de pérdida de estabilidad europea yo soy de los que creen que el mundo no es viable ni tiene futuro sino se reconforma un nuevo pacto entre Oriente y Occidente porque es verdad que las crisis son ya inasumibles es decir ya no podemos seguir hablando en términos de deudas las deudas son un concepto que existen cuando se van a poder pagar hoy la deuda sin pagar globalmente ni nadie puede pagar la deuda luego por lo tanto como es un problema de encaje técnico científico económico político y social pero por este orden pues naturalmente lo que tenemos que empezar es a ver cómo la economía se parece lo más posible a la realidad segundo la crisis de Occidente es de una manera sobre todo la crisis en Estados Unidos es una crisis de profunda división entre ellos y de modelo de país el 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 americano medio que ganó la segunda guerra mundial ya no existe ahora existen primero ya no es nosotros el pueblo de los Estados Unidos somos nosotros los perdedores eso lo llevan mal no es we the people we the losers we the losers y lo llevan mal estamos cerca de que regrese Trump si yo creo que si yo creo que de manera inevitable además o sea no yo primero y eso es bueno o malo para México a ver teóricamente según López Obrador sería bueno pero si lo bueno o lo malo va a depender de si va a estar Trump para México entonces sí que hemos fracasado completamente claro va a depender de cómo estemos como sociedad en ese momento lo que de verdad de verdad es en el reordenamiento mundial y solamente hay dos posibilidades en mi opinión o se vuelve a reconfigurar un nuevo orden mundial entre oriente y occidente y eso sirve como elemento precautorio frente a Rusia porque claro el gran juego de Rusia está en el enfrentamiento de oriente y occidente pero Rusia es tan enemiga de los Estados Unidos como de China no hay que olvidarlo no no se puede tener alianzas coyunturales pero históricamente no están juntos entonces desde ese punto de vista esa nueva reordenación va a tener que ver con países que tengan gente en edad de trabajar México sigue manteniendo un bono demográfico importante países que puedan tener mercados interiores muy potentes el único elemento de compensación frente al avasallamiento oriental es América del Norte no hay ninguna otra realidad económica que pueda ofrecer una valoración que dé equilibrio a la relación entonces estamos en términos de la refundación del mundo o estamos desafortunadamente en una situación cuya única salida será la violencia y por lo tanto la destrucción muy bien si marcáramos del 0 al 10 siendo 0 un año pésimo siendo 10 un año muy bueno donde ubicarías el 2032 primero para el mundo y luego para México bueno va a depender de lo que pase para empezar lo que pase con la con la pandemia o sea la pandemia es un elemento que ha secuestrado la voluntad de los gobiernos y de los países y de los ciudadanos yo creo que si llegáramos al final del año 22 con las bases de un nuevo orden económico y de entendimiento entre Oriente y Occidente entonces estaríamos en una valoración para mí entre el 6 y el 8 porque gran parte de lo que vaya a pasar nosotros dependemos del T-MEC nosotros somos el T-MEC claro pero el T-MEC que es tan importante por el papel que tiene frente a la otra gran economía va a necesitar de una serie de ajustes para que nos permitan que podamos convivir en paz que el problema es que se han multiplicado los conflictos y los riesgos en todas partes con un factor que nadie podemos predecir que se llama los costos de la pandemia ya son muy altos pero cuánto más de altos van a ser en el 2022 el pronóstico es que vienen y vienen muy fuerte por lo menos en el primer trimestre del próximo año entonces muy bien Antonio pues esperamos vernos aquí ya en el nuevo año empezando a reseñar al punto lo que sucede con mucho gusto querido Ramón y mientras tanto feliz año feliz vida y lo mejor para todos empezando por casa feliz año a todos gracias 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 por ver el video.